Bueno, muchas expectativas, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy un poco cansado, estuve todo el día viajando, pero bueno, estoy muy bien, muy contento, con mucha ilusión de ganar cosas, de hacer muchos goles, darle muchas alegrías a la gente de Wisterman y bueno, nada, estoy muy feliz. Bueno, había hablado principalmente con Cristian, la verdad que tuvimos mucho diálogo con él, lo habíamos apalabrado y bueno, ahora se dio la posibilidad y bueno, esperemos que me adapten lo más rápido al equipo, ¿no? Bueno, me convenció muchas cosas, la forma de juego, la forma como encara los partidos Cristian también, estuve siguiendo al equipo obviamente, así que y bueno, nada, te vuelvo a repetir, ojalá que me adapten lo más rápido posible al equipo. Tengo todavía, bueno, este, eh, tengo tiempo para ponerme, para ponerme bien, para conocer a todos los chicos y bueno, estar a disposición después del técnico. ¿Cómo es tu presente, Ariel? ¿Cómo evalúas, o analiza tu presente? ¿Mi presente? Sí. No, mi presente, eh, nada, la verdad estoy muy bien, muy competitivo, eh, tuve un semestre ahí en Mazatlán, eh, activo, así que, pero nada, estoy muy bien y te vuelvo a repetir con mucha ilusión. ¿Qué has estado siguiendo, Ariel, el fútbol boliviano? ¿Qué te parece? Bueno, porque vienes del fútbol mexicano también. Sí, 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 bueno, estuve siguiendo al equipo principalmente, así que, eh, tenemos un buen equipo, hay muy buenos jugadores, hay buen, buen material y, y bueno, nada, esperemos adaptarme rápido a los chicos, a la, a la, a la forma de jugar, al fútbol este y, y bueno, que sea con mucha, con mucha felicidad. ¿Qué características futbolísticas tiene Ariel Nahuel Pan? No te puedo decir eso, esa cosa no se dice. Ariel, eh, ¿cuánto tiene que ver Julián, no? Importante, Ibaguino, para tu decisión, también encontrarte con amigos acá, sentirte cómodo. Sí, sí, bueno, con Juli tenemos una excelente relación, estoy hablando con él y, y fue él uno de los, los principales, eh, responsables que, que haya llegado acá también. Así que, muy, muy contento y, y agradecido con él también. ¿Se fuiste ya con el profe Díaz, ese abrazo con, con Ramón? No, 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 solamente, eh, charlamos, bueno, muchas veces, lo, encaramos la negociación con él y, en conjunto con, con la dirigencia. La verdad que estoy muy, muy agradecido con él y con la dirigencia porque hicieron un esfuerzo muy importante. Creo que cuando hay buena predisposición de ambas partes, es más fácil todo. Así que, ellos hicieron, fueron, fueron parte de eso. ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien se puede conocer un poco de tus, 18 meses? ¿Las trayectorias que has tenido en los clubes? ¿Cómo? ¿Se puede conocer un poco de la trayectoria a nivel clubes que tuviste? ¿La Wikipedia no llegó o no? No, bien, bien, no, qué sé yo, estuve, eh, estuve muy, estuve muchos años en México, eh, bueno, estuve por todos lados en realidad, pero, pero principalmente en México, eh, y, obviamente, muy, muy positivo lo que es el fútbol de allá, eh, y, bueno, nada, ahora pensando en esta nueva etapa, nueva era que, que se viene y estoy, estoy muy, estoy muy contento. Ariel, decías, vengo activo, físicamente, ¿has tenido alguna dificultad para poderte adaptar a los nuevos países, equipos, normalmente? No, para nada, no, 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 estoy bien, me siento bien, ya, estoy aclimatado a la altura también, porque... Sí, sí, sí. ¿Estás similar, además, a la... Es similar, sí, es similar, porque en Mazatlán no hay altura, pero uno siempre toca el, lo que es, eh... El DF, Toluca, hay muchos, muchas ciudades que son de altura, ¿no? Te preguntaba, Julián, eh, ¿cuánto puede aportar a Ariel? Dicía, ¿tiene un martillo en la cabeza? Es un, es una bestia del área, me va a ayudar mucho a decir. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí, es la idea, es la idea, pero, eh, te vuelvo a repetir, ojalá que haga muchos goles y me vaya a preparar para eso y, y, bueno, estoy, estoy muy contento. Te vuelvo a repetir, cuando uno está con, con la ilusión esa, con la felicidad de, de poder, eh, hacer cosas en, en, en un fútbol nuevo y, y, y darle mucha solididad a la gente, entonces uno se, hay, hay, hay un compromiso, ¿no? Entonces, esperemos darle mucho. Jardines, pero también hay asistencias importantes, ¿no? También, sí, 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 todo ayuda, todo, lo que sea bienvenido para el equipo, todo ayuda, así que, esperemos darlo, la mejor forma en, en todo, tanto asistiendo, como haciendo goles y, como ayudando al equipo en general. ¿Así que eres temperamental también aquí? Ah, estoy tranquilo, sí, eh, hasta en mi casa soy, viste, soy tranquilo, así que, pero, no, no, estoy, eh, vengo tranquilo, vengo, vengo bien, vengo positivo. Vengo, obviamente, bueno, cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero, pero, bueno, que sea siempre para, porque, para, para la construcción, ¿no? Ariel, es una hinchada que acompaña mucho, la de Bill Straman, no sé si te lo contaron, lo viste. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, eh, seguí casi todos los partidos, obviamente este no lo seguí, lo del empate que, que estaba de viaje, pero, pero sí, tiene muchísima gente y eso, eso va a ayudar mucho al equipo a, a que, a que le dé el envión, ¿no?, para que este semestre podamos, eh, clasificar a una Copa Internacional. ¿Qué dices a la hinchada? Es que te da la bienvenida a tu chambre. Muy, que, le agradezco mucho, eh, que, espero darles muchas alegrías y, y le voy a dar mucho, mucho compromiso y sacrificio. Te escucho y vienes con hambre de gloria también, Ariel. Sí, vengo bien, lo que te, lo que te vuelvo a repetir, vengo con mucha ilusión de hacer goles y, y esperemos dárselo rápido a la gente.